Muy bien, seguimos en el Lamp 2020, muchos querían ver Jackson, querían ver VH, otras cosas, así que se las vamos a mostrar todas juntas porque están en el mismo booth. Muy bien, de movida, ¿qué les voy a decir? Esta es la parte de Charvel, USA. Los años igual, los años igual, te cambian alguna guitarra que se la ponen si es algún nuevo modelo, como estos que tenemos acá. Obviamente, ¿por qué me llamó la atención esta guitarra? Más que por el color que, yo qué sé, porque tiene 7 cuerdas. Obviamente, me gusta mucho el puente, flotar, te sigue ambas direcciones, los micrófonos están lindos, el dorado, que hace el juego. La madera está bien, linda. La verdad, si cuesta hasta 2.000 dólares, 2.000 y moneditas, puede estar bien. Si no, ya me parece que no, pero seguro cuesta más. 1.400. Ah, viste, 1.400. Como siempre les digo, entre mis favoritas, las Goose Trigoban, se las mostré 3.000 veces, así que no se las voy a mostrar de nuevo. Después tienen las de Martini, tienen las de Sacher, son, como veis, guitarras de arriba, económicas, pero es para el fanático de esto, el tipo de la guitarra en el estilo, en la verdad. Muchos me suelen preguntar por las promos, y a todo el mundo les digo, son guitarras económicas. Está bueno para principiantes, muy bueno para principiantes, ahora ya del nivel medio para arriba, no. Las Adrian's Meachas, te las mostré varias veces, pero el año pasado seguro, y está muy buena. Las filmas, ahora ya que están bonitas, las nuevas ediciones. Y ahora, y luego, una vez en cuando, vamos a hacer una pequeña cosa divertida con el marmoletero. Pero eso, este frío, y vamos a ir a ver, sabes, es divertida a veces, pero... Miren estas colas, lo que es la terminación, la madera, el puente, esto es lujo, es lujo, lujo, lujo. Estás hablando de 3.300 dólares. Lujo, lujo de guitarra, me encantan las dos, me encantan las dos, pero me gusta más esta por el color rojo, queda buenísimo. Ah, está las dos buenísimas, la verdad, si me vas a elegir me puedo quedar con cualquiera de las dos, son un golazo. Más y más guitarras, digamos que las más importantes ya se las acabo de mostrar, los demás son simplemente modelos que van al mercado muy corriente, la gente que no quiere gastar mucho en una guitarra, que gastan digamos menos de 2.000 dólares en una guitarra, precio acá estamos hablando, si. Más y más guitarras, realmente no tienen mucho sentido. Vamos a encontrar algunas con muy lindos colores, son guitarras económicas, es todo barato. Mirá esto, 700 dólares, lindo color, obviamente, está un poquito floja la palanca. No le pida super detalle, estamos hablando de 700 dólares, se siente de hecho al tanto, pero por lo menos el color está bien. En el último tema de la guitarra de todos los recorreos, se desplazará de cada vez, acá es un poco de calidad small. Aquí nos tenemos las clásicas, etc, etc, etc. Es decir, etc. Estaba económica básicamente, si querés el fanático ámade, tenés una guitarra con esta estética un millónes de ayuda a tanto. que vas a las otras si es asi eso vamos a pasar a la parte de Gretsch siempre les digo para tocar ya cosas similares esta es una guitarra de guitarra y esta es una guitarra para tocar muy económica muy grata y esta es una guitarra y estamos ajo en el corazón así como un shock mineral que sobre la banda y es un restaurante es un restaurante y no Muy bien. Y estamos terminando ya con la sección de Grech, así que les mostramos CBH, les mostramos Jackson. ¿Qué más les mostramos? Todo lo que es sharpen. Básicamente les mostramos un poco de todo lo que pueden ver en este stand. Así que con esto vamos terminando este previo o no tan previo video. Recordá que nos podés dejar tu me gusta. Te podés suscribir a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste para no perderte ninguna novedad. Y nos veremos en próximos videos de LAM, vemos de equipos y otras cosas. Chao, chao.